Velas cercanas a cortinas o productos inflamables. Las luces del árbol de Navidad que están encendidas cuando las personas no están en la casa son descuidos que pueden provocar un incendio. Aunque en el Cantón no se reportan hasta el momento casos, en otros sectores del país ya se dieron problemas de este tipo que ocasionaron fuertes emergencias. Por eso es que en el cuerpo de bomberos de San Isidro del General hacen un llamado a la población para tener cuidado con estos puntos fundamentales en la última semana de 2016. Luces navideñas, verdad, que se está dando mucho problema. Ya han habido varios incidentes a nivel nacional debido a las luces. Ayer se tuvo un incidente grande debido a las candelas del pasito, las famosas posadas que se están dando. Decirle a la gente, por favor, si van a prender una candela mientras estén ahí a la par de ellas y se van a retirar, apáguenla. Luego las pueden volver a encender o si es preferible no usarlas, que no las usen, pero ya vienen causando calamidades. Y sobre todo es el llamado a la atención sobre eso, sobre las luces en los árboles y las candelas, que si se puede evitar no usarlas, mejor no las usemos. Y es que muchas personas se van tranquilas, dejan las casas solas y las luces del árbol encendidas. Un punto que eleva en altísimos porcentajes las opciones de un incendio. Mira, por lo general son problemas con luces, luces de muy baja calidad en los árboles y que la gente las deja prendidas, se retiran de las viviendas y el árbol por sí solo es un material bastante combustible y eso es el principal problema que nos están dando. La otra, lo que hablábamos, las velitas prendidas, tratar de evitarlas. Estos son los incidentes que más se nos presentan en esta época. Hasta el momento, en términos generales, el fin de año es tranquilo con algunas emergencias y accidentes que han tenido que atender. Pero viene el cierre de este 2016, donde las emergencias tienden a subir. No, no, en realidad son épocas relativamente tranquilas. Los 31 hemos tenido un poquillo más de incidentes, quizás porque la gente anda un poco más loquilla en la calle. En 24, 25 la gente siempre está en las viviendas, están recogiditos y por lo general el 31 es que nos trae un poquillo más de trabajo. Con precaución se pueden evitar muchas tragedias.